Amigos, llegó la hora de bailar con el Pato Pipón El Pato de la Laguna Al parecer hoy se escapó, ya se escapó, hoy se escapó Niños, estén preparados Por ahí viene el Pato Pipón, Pato Pipón, Pato Pipón Yeah, Pato Pipón Él es el Pato, Pato Pipón Mueve las patas en nuestro show Con él siempre hay diversión Y nos contagia su flow Él es el Pato, Pato Pipón Mueve las patas en nuestro show Con él siempre hay diversión Y nos contagia su flow Y le hace cuac, 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 cuac Y baila cha, 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 cha Y le hace cuac, 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 cuac Y baila cha, 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 cha Y le hace cuac, 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 cuac Y baila cha, 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 cha Y le hace cuac, 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 cuac Y baila cha, cha, cha Él es el Pato Reggaetonero Cuando baila parece un plumero No tiene internet, navega muy bien Y porta un sonido que suena Él es el vato reggaetonero Y cuando baila parece un plumero No tiene internet, navega muy bien Y porta un sonido que suena Le hace cua, 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 cua Y baila cha, 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 cha Y le hace cua, 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 cua Y baila cha, 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 cha Y le hace cua, 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 cua Y baila cha, 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 cha Y le hace cua, 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 cua Y baila cha, cha, cha Él es el vato, vato pipón Mueve las patas en nuestro show Con él siempre hay diversión Y nos contagia su vlog, él es el pato, pato pipón Mueve las patas en nuestro show, con él siempre hay diversión Y nos contagia su vlog Su nombre es pato y su apellido pipón Bebé refresco siempre en su biberón Su nombre es pato y su apellido pipón Bebé refresco siempre en su biberón Welcome, bienvenidos al show, tu amigo Mike con el pato llegó Hoy la pasamos bien, bailamos, cantamos también Welcome, bienvenidos al show, tu amigo Mike con el pato llegó Hoy la pasamos bien, bailamos, cantamos también Pato, pa 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 pato, pipipipipón Pa 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 pato Pato, pa 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 pato, pipipipipón Pa 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 pato Le hace cua, cua cua cua, y baila cha 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 Y le hace cua, cua cua cua, y baila cha 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 Y le hace cua 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 cua, y baila cha 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 Y le hace cua 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 cua, y baila cha 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 Y eso fue, el amigo Mike con el pato pipón Y nuestro flow